Rubén Ochoa es sinónimo de inspiración, su entrega y su amor por lo que hace son dignos de admiración ya que lo han llevado a lograr varias metas con su escuela en poco tiempo. El trabajar por lo que ama es el motor que lleva a Rubén Rubio Ochoa a conducir su academia, Horse Academy, por el camino a la victoria. Sus alumnos cuentan con un instructor que ha representado a Colombia en equitación a nivel mundial. Con ese conocimiento de causa es que Rubio forma a sus alumnos de la A a la Z para no sólo cumplir con los parámetros requeridos en competencia, sino también para crear una fusión con el ejemplar que monten en cualquier ámbito. Nacido en cuna caballista, formado en las mejores academias de equitación en Colombia y ahora liderando jinetes en el sur de la Florida, Rubén Ochoa hoy por hoy es uno de los instructores más cotizados en el gremio del paso fino en Estados Unidos. Y no es para menos porque amanece cada día con la ilusión de compartir la experiencia y el conocimiento que ha adquirido como campeón de equitación. Perfiles del paso fino ha observado su rápido crecimiento y por eso hoy comparte un poco de la persona tras ser campeón de equitación, Rubén Ochoa. Rubio, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para perfiles del paso fino. Lo hemos visto en las piscinas, está apareciendo ese color naranja por todo lado. Cuéntenos un poquito de su historia, de sus principios y su familia es caballista. Primero que todo gracias a ti por tenerme en cuenta para esta entrevista. Soy nacido en cuna caballista, mi familia es de Medellín, somos caballistas de generación en generación, gracias a Dios y a la vida. Sigo cultivando y llevando a la actualidad esa generación. Desde muy pequeño, desarrollé el gusto por los caballos y me enfoqué en ese gusto, en seguirlo cultivando. Y inicialmente lo tomé como mi hobby, ese hobby se fue convirtiendo en pasión y esa pasión hoy por hoy me tiene acá. Hablamos de un color naranja, actualmente sí es el color que representa mi escuela. Una escuela que se fundó en los Estados Unidos, con la proyección a seguir cultivando ese amor, ese respeto y esa dedicación que tiene el caballo criollo colombiano y que he llevado en mi sangre durante todo este tiempo. Horsacademy es una escuela de equitación donde nos dedicamos a formar jinetes y amazonas íntegros, enfocándonos en el valor y el respeto hacia el caballo. Obviamente trabajamos bajo parámetros que son reglamentarios a nivel competitivo, que es a lo que más estamos enfocados nosotros como escuela. Y que hoy por hoy tratamos de que este deporte siga adelante y más en un país del cual llevó pocos años que vivimos. Entiendo que su estancia en este país fue algo no pensado, no planeado. ¿Me puede explicar qué lo motivó para quedarse y formar su propia escuela? Llegué a este país inicialmente a competir en la mundial de equitación de jinetes y amazonas. La cual la federación me solicitó como representante de la selección Colombia para dicho evento, en el cual participé. Y no es un secreto para nadie, fueron las puertas donde conocí mucha gente y donde me abrió la oportunidad a este país. Aún así, tras mi participación en la mundial y por decirlo así el reconocimiento que me trajo en este país, porque era nuevo en las pistas de este país, opté por tener una estadía permisiva, por lo que se puede decir así, en ese periodo. Y untarme un poco lo que era el caballo en los Estados Unidos. Pero aún así no tenía como en mente quedarme, simplemente aprovechar la estadía y continuar con mi legado en Colombia. Con mi proceso, con todo lo que tenía allá. Pero a raíz de que el tiempo fue pasando, sucedieron diferentes cosas que me llevaron al estar acá. Una vez estuve acá, fue como empezar de cero. Y el empezar de cero, obviamente siempre estuvo en mi enfoque, que han sido los caballos. Y empecé a estructurar la posibilidad de tener en algún momento mi propia escuela. Y inicié ese sueño poco a poco. Empecé con clases particulares, empecé con clases a domicilio. Vi que había futuro, porque si bien, claro, somos la equitación internacional en los Estados Unidos, aún es muy nueva. Y tras mi recorrido por las pistas y la equitación internacional, en su momento fue considerado como un fuerte para poder empezar y cultivar esas nuevas semillas de la equitación en los Estados Unidos. Entonces me fui enfocando. Una vez vi que empezó a crecer como esta idea, opté por la decisión de tener una propia sede, que hoy por hoy es donde estamos. Y cabe resaltar que en la última competencia de extravaganza en Ocala, hubo mucha participación en equitación internacional, que antes no se veía tanto. Entonces es algo que veo yo que está cogiendo más fuerza en este país ahora. Sí, actualmente la equitación internacional está cogiendo fuerza, está cogiendo su espacio entre feria y feria, porque pienso que de las categorías, independiente de la que compita cada niño, la equitación internacional es de las categorías más estrictas, más trabajadas. Poco a poco a poco a nivel de los Estados Unidos se han dado cuenta como de eso, entonces están dando la oportunidad a los que trabajamos en esto, de que los niños realmente trabajen y se han motivado a competir en la equitación internacional. Hábleme un poquito por favor sobre su historia como competidor de equitación internacional. Ok. Y se le ilumina la cara y todo. Mi trayectoria por la equitación empieza en una escuela que se llama El Juncar, que está ubicada en la estrella de Antioquia. Muchas veces les dije a mis papás como, ok, yo monto a caballo desde hace mucho tiempo de una forma empírica, pero quiero perfeccionar la monta. Me hicieron la clase de prueba, clase de valoración, inmediatamente pues la persona que estaba encargada en ese momento, por decirlo así, vio mis capacidades a la hora de montar y tratamos de perfeccionar varias cosas que había que organizar para poder estar a un nivel competitivo. Nos dedicamos a trabajar a eso y empecé las competencias a nivel nacional en Colombia. De ahí, por cuestiones de estudio, me retiré un poco. Obviamente el estudio demanda muchísimo tiempo, pero una vez estuve terminando mis estudios, regresé y empecé con otra faceta de la equitación, que fue como instructor. Seguía entrenando como alumno, entonces cumplía con las dos facetas. Los circuitos en Colombia, recorrí varias plazas donde estuvimos en varias escuelas y dos circuitos en los cuales estuve como jinete con mayor puntaje. De ahí surge la representación como jinete de la selección Colombia para dos mundiales y gracias a Dios, al enfoque y a que siempre he estado trabajando como en el tema de los caballos, estuve trabajando con una de las mejores escuelas a nivel de Antioquia, que se llama Club de Equitación de los Cotrillos, la cual aprendí demasiado, en la cual saqué a flote todas las capacidades y habilidades que tenía como jinete, porque obviamente su directora contaba con caballos élites y obviamente nos facilitaba de cierto modo el trabajo de nosotros a la hora de competir. Tuve varios reconocimientos a nivel competitivo en varias competencias, estuve invicto durante varias competencias en los dos últimos circuitos y bueno, ese es como mi recorrido a nivel competitivo en la equitación internacional. ¿En algún momento ha considerado dejar su carrera, dejar su contacto con los caballos y con sus alumnos? En ningún momento lo he pensado. Pienso que toda empresa o toda carrera tiene sus altos y sus bajos. Hay momentos de gloria, hay momentos de incertidumbre, hay momentos de dolor, pero pienso que quien se mueve por pasiones nunca lo va a dejar. Entonces no creo que me requiere esto. ¿Cuál ha sido su mayor reto? Mi mayor reto como jinete fue en una de las últimas competencias del último circuito en el que competí. Me enamoré de un caballo fino, el cual a nivel competitivo representaba varias falencias, por así decirlo, para una competencia de equitación internacional. Aún así trabajé, trabajé, trabajé y trabajé en el caballo y logré presentarme en él. Esas fueron una de las últimas competencias a nivel clasificatoria y para mí fue un reto personal. De hecho, lo posteé como reto personal en mi Instagram y obtuve medalla de bronce. Entonces, eso ha sido uno de los mayores retos míos a nivel competitivo, dado que el caballo fue competido a nivel profesional, pero sin tener algún tipo de retribución. Entonces, lo perfilé como mi compañero de batalla para esas últimas competencias y bueno, lo logramos. Es lo más importante. Y como instructor, el mayor reto entre muchos que uno tiene como instructor es transmitir más que un conocimiento, una pasión y una conexión hacia los caballos. No solo es enseñar a ensillar, montar y pruebar, es conectar con el caballo. Entonces, eso es uno de los más difíciles para mí como instructor, porque no todos conectan. Muchos montan, pero no todos conectan. Como instructor, ¿qué es lo que en este momento piensa que es lo más importante de su trabajo? Mi trabajo. Pienso que como instructor, mi herramienta fundamental son los caballos. Es la base funcional de mi empresa. Si tuviera que resumir en una sola palabra su trabajo, ¿cuál sería esa palabra? Fortaleza. Pienso yo que tiene obviamente todas las bases para venir a enseñar, porque usted mismo ha vivido todas las facetas. De lo que está enseñando. Sé que el lema de su empresa es, donde el caballo es el mejor maestro. Entonces, al traspasar todas esas cosas, pienso yo que el enfoque que usted ha tenido que tener para en tan poco tiempo haber llegado acá a representar a su país a nivel competitivo y luego ahorita tener sus propios animales, sus propios equipos, sus propios estudiantes. ¿Qué lo motiva todos los días a pesar de las dificultades del solazo, los aguaceros, el tiempo no alcanza, etcétera? ¿Qué lo motiva cada día? Mis alumnos. Mis alumnos son la motivación más grande que he tenido, porque solo nosotros los que trabajamos en esto sabemos que se siente al ver que tu alumno logra por lo que tanto va a entrenar. Entonces es una motivación de todos los días. No solo tengo un alumno, tengo varios. Y cada alumno tiene un objetivo diferente, cada alumno tiene un pensar diferente, cada alumno quiere lograr algo diferente. Pero yo como instructor estoy al lado de cada uno. Entonces ellos siempre van a ser mi motivación. ¿Para usted cuál es la clave para sacar un campeón? Para crear un campeón no la tenemos los instructores. La tiene quien monta. Y se llama pasión. Pasión por lo que se hace. Si tú estás apasionado por el caballo, por la monta, puedes lograr hacer un campeón. ¿Qué es el papel del instructor? Formar. Listo. Guiar. Corregir. Para que ese campeón que todos tenemos dentro, surja. ¿Tiene algunas personas memorables que ha tenido en el camino? Que hayan sido un recurso para usted llegar a donde está, como jinete competitivo, como instructor, como caballista en general. Sí, tengo personas a las cuales hoy por hoy tengo muchísimo que agradecerle, tanto en Colombia como acá en los Estados Unidos. Obviamente parto de mi familia, porque a pesar de que inicialmente no tuve el apoyo, vieron mi potencial, lo reconocieron, y decidieron apoyarme a nivel profesional en este tema. Y de ahí vienen el resto de personas por las cuales, hoy por hoy, me he formado como instructor, como jinete y como persona. La escuela donde empecé como instructor se llama el Jucal, la directora se llama Doraluz Hernández, Mazo, una gran mujer y reconocida a nivel de la equitación internacional, a la cual le debo mucho, tanto como jinete e instructor. Trabajé en las de silla también, entonces como institución, reconozco que me dio mucho a mí como persona y como instructor. Y en la última escuela donde estuve, que fue una escuela que me enseñó demasiado, que me formó mucho, donde logré mucho reconocimiento, donde por el trabajo arduo en equipo, logramos crear como mejor escuela a nivel de Antioquia, que se llama el Club de Equitación de los Potrillos, y a su directora Nuri Montaño, son personas de las cuales le agradezco que hoy por hoy soy lo que soy y estamos acá. A nivel de los Estados Unidos, a mi llegada y a mis presentaciones, fui conociendo gente que me dio la oportunidad de montar los ejemplares, porque vieron en mí esa capacidad, y inicialmente empecé con el Criar el Legado, que actualmente sigo trabajando con ellos, donde ahí entré a trabajar de la mano del montador que tenían en ese momento y que aún sigue con ellos, que es el señor Luis Pinoco, y poco a poco se fueron abriendo las puertas. Conocí a los propietarios del Criadero Altamira, en los cuales también trabajo, y trabajé con varias personas naturales que tenían caballos a nivel competitivo y los estuve compitiendo acá en los Estados Unidos. ¿Cuál es la persona más influyente de su carrera? He sido muchas personas que han inculcado o me han dado de ellos para ser lo que soy hoy o para estar donde estoy, pero que sea alguien como el Pilar aquel yo he seguido, no, pienso que de las personas que han estado en mí he cogido lo que he sentido, que me sirve, y me he formado a mí mismo. ¿Qué es lo más importante de su trabajo? Son mis caballos, mis caballos. ¿Qué es lo que más le gusta del caballo? Todo. ¿Qué es lo que más quiere que la gente sepa o recuerde de usted? Más que querer que sepan o que recuerden de mí, simplemente lo que quiero hoy por hoy es dejar el legado del caballo, el crío yo colombiano en las personas. ¿Cuáles son los refranes que más dice o valora del mundo caballista? Oh, hay muchos, hay muchos refranes y más que uno utiliza en momentos como de diversión a caballo, que son las cabalgatas y entre otras. Bueno, Rubio, muchísimas gracias por compartir este tiempo con perfiles del Paso Federal. Ok, y a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por ver el video.